En los versos de cantar hay uno que a mí me gusta El entanto que se asusta con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duele Que el de eso te consuela, te consuela la verdad Sos pilotes al volar, presumido el gavilán La paloma de San Juan lo puede desplumar Solo quiero contemplar sus ojitos y besar Tu boquita sin igual que me hace tanto maldita sea Mi suerte, mi vida, mi vida manual Me han robado, pero a mí me han dejado Mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida, mi vida, mi vida no más Un beso, ahora te doy Mi vida, mi vida, mi vida Te entre Te entre Mi vida, mi vida, mi vida